un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo vídeo para el canal nuevo vídeo en esta ocasión de poseído no lo vuelvo a traer ok cabe destacar que lo traigo para invitar a las personas a ganar algo de dinero gratis a esas personas que tiene el tiempo para jugar para invertir ok porque los juegos free to play necesitan tiempo este juego se dice que es free to play sí pero es que son free to play a través de becas o sea alguien invirtió y te está dando algo de lo obtenido a ti vale entonces poseído un juego en ft estos son los patrocinantes que me llamaron mucho la atención pero antes quiero invitarlos a que leen el botón de like que me dejan un comentario y que se suscriban ok un like una suscripción al canal muchas gracias ya vamos por rumbo a los 4000 suscriptores poco a poco suscriptores reales visualizaciones reales unos vídeos tienen más que otras este y pero todo real ok qué es lo que me importa vale tener una comunidad real no generar con programa de automatización para cobrar más caro y todo lo demás y cabe destacar que este vídeo de posición nadie me está pagando lo hago simplemente porque quiero que tengan algún ingreso extra totalmente gratis obviamente tienen que tener algo para los finos para cuando vayan a retirar dinero tampoco tampoco no pero lo pueden lograr si vi un brasileño que le sacó 52 bueno 48 dólares al cambio con el cambio le dieron 48 dólares este diario free to play con becas cabe destacar que tienes que aprender a jugar pero como aprende a jugar practicando jugando practicando jugando practicando jugando me dijeron palomino juega lo desde el móvil te va a ir mucho mejor ok y es mucho más práctico voy a intentarlo para ver qué tal ok lo que pasa es que tampoco tengo tanto tiempo por eso es que más que todo diversificó mis ganas mis inversiones en ganancias o ingresos pasivos porque bueno entre el hacer el vídeo la vida cotidiana de uno el trabajo la cosa todo lo demás entonces te lleva mucho tiempo quedarte computadora pero sé que hay personas que me están viendo que tienen mucho tiempo para estar en la computadora y para invertir y para aprender a jugar un juego que está dejando buena ganancia algo que me sorprendió el toque y es una oportunidad que vi por mis ojos pasar y la deje pasar porque bueno como están las cosas los juegos nft y todo lo demás uno dice scan root pulo bueno vamos a meterle poco y demás pero si yo lo hubiera metido este toque en cuando lo vi estaba por acá en 0 70 por acá 0 70 ya está en 0 10 ok hubiese tenido una buena ganancia vale este si lo hubiera metido y mira ahorita que me metí a checar 0 10 y que si va a seguir subiendo o no va a seguir subiendo bueno tiene unos patrocinadores bueno el respaldo tienen auditoría de certi es autoría vale mucho dinero tienen un buen capital entonces realmente el juego está funcionando está pagando y todo lo demás quiero decirle que tengo sorteo activo de trx de plataforma de inversión vayan al telegram suscríbase en el telegram que está muy bueno vale esto es posición pueden lograr 50 hasta hasta 50 dólares gratis en un día si aprenden a jugar y si saben jugar vale es muy sencillo o bueno si quieren invertirle algo también depende de la mascota que te salga pues vas a ganar más pero todo depende de la jugabilidad tuya para generar vale porque tenemos las redes sociales el ppt se mantiene en 0.10 ok vean y bnb 296 acá te dice el precio del bnb vamos a darle play para achicar un poquito lo que te digo para ingresar el juego necesitas 280 ok aquí te incluye el nfc de un huevito aquí que te incluye que necesitas ese pack para empezar a jugar obviamente el ingreso está más costoso que la vez pasada la vez pasada estaba vamos a ver aquí como agarrarlo por acá hoy me fui me fui por otro lado este en la vez pasada estaba en 280 por este llevan un segundo como eres un cachito para acá aquí está y disculpe no olviden suscribirse dar un buen like gracias bien 280 por 0,7 que estaba estaba en 196 dólares el ingreso no perdón 0,07 ok si no si en 0,07 exacto disculpen un pelón ahí que tuve 00 perdón aquí estaba 280 por 0.07 y el ingreso estaba en 19 dólares hoy a día de hoy el ingreso está a 0.1 por 280 te dice que el ingreso a día de hoy para los 80 todo ya disculpen no olviden suscribirse gracias de 80 por pero porque no se borra de 80 por 0.1 quiere decir que el ingreso a día de hoy está en 28 dólares ok 8 dólares más que la vez pasada el momento de entrarle pues el juego está bastante serio tiene auditoría de certi han cumplido lo acordado van encaminado tiene un sistema de becas bastante bueno entonces realmente está funcionando bastante bien el juego vale vamos a darle free to play acá vamos a darle por acá ver todas estas becas cada día y más becas también cada día y más cuestiones para invertir acá entonces está la dificultad que te da ok está la dificultad que te da cada estrellita cada héroe nfc que te dejan obviamente si uno agarra la fácil obviamente podemos jugar si te dice que no es momento que ustedes van y buscan otra y así van tratamos de practicar primero con la fácil pero aquí te tiene que dar algo no aquí no te están dando ni un porcentaje a ti pero obviamente cuando uno empieza a jugar a jugar a jugar y obtiene mira este tratando muy buena y dice fácil pero no la agarra entonces tú vas a otra y practicamos baja otra y practicamos unas te pagan más otras te pagan menos lo que tienes que realmente todo va en aprender a jugar o que mira está imposible medium vamos a si está la agarra todavía vamos para atrás y buscar ok si quieres invertir puede invertir en el juego en cuánto tiempo retorna la inversión voy a hacer otro vídeo de ello porque realmente no no lo tengo porque no estoy en el juego como tal pero voy a ver si invierto una beca y pongo a alguien a jugar les gustaría que sorteara una beca de este juego y sortear en el canal ok porque tal vez tenga para beca y que alguien juegue ok porque yo realmente no tengo tiempo entonces si hay alguno que sabe jugar hágamelo saber en el telegram por el telegram o en un comentario para saber y me escriben el telegram si hay alguno que sabe jugar realmente ok porque sería bueno bastante bueno darle una beca alguien que sepa jugar y que le dedique tiempo ok porque está bastante bueno el token está subiendo te va a generar un ingreso hay que ver si cada cuánto tiempo vamos a refrescar acá cada cuánto tiempo el retorno de inversión perdón como a ver no agarro ninguno vamos a ver si alguno puede tardar a veces un poquito primero hay que tardar porque ya lo jugó varias veces que no ha ganado ni una partida la primera ok en el telegram hablamos de este juego también solo que bueno es un juego más complicado más difícil pokemon fiesta bastante bueno algo más más para ahí dice hay que invertir este totalmente gratis vamos a actualizar nuevamente la lista para ver si conseguimos algo mejor y cada vez bueno me imagino que al haber más personas aquí como que se lo agarró ahora sí al haber más personas viendo que el toque sube obviamente hay más más ataques entonces vamos a ver a materiales a materiales materiales a materiales a materiales a materiales a materiales a materiales a materiales tírale con la letra w creo que era que cambiamos las herramientas bueno este no tiene para tirar herramientas vamos a tirarle a materiales a materiales tiene como una vidita aquí voy a tratar de practicar para que tengamos mejores cosas acá vamos a darle para abajo y a ver si podemos obtener mejores beneficios de este juego obviamente hay que aprender a jugar me dijeron palomino juega del móvil porque soy un tronco jugando pero podemos obtener ingresos totalmente gratis con este juego lo único que tenemos que hacer es bueno dedicarle tiempo para aprender a jugar y tiempo para para jugar y obtener mejores cosas ok realmente igual si lo descargo en el móvil y obtengo mejores beneficios porque en la computadora no le ha agarrado todavía el tiro bien como es ok pero el juego está pagando está funcionando y ese toque está bastante subiendo poseído no me paga por este juego no me paga por la publicidad ni nada por el estilo ni se han contratado conmigo ni siquiera por haberle hecho el primer vídeo de gratuito así que pero sí sé que está pagando y que está funcionando y que es un ingreso gratis que puedo obtener simplemente por aprender a jugar un juego nft vale sin más que decir me despido cuídense chavos esto fue poseído en el ft una oportunidad de generar ingresos gratis luego no digan que no se te presentaron vale